Y así empezamos este reality del Poncho Ballet. Con ustedes, el creador de la frase Pura Gente Bien. El señor Poncho Benigris. Estaremos calificando a las participantes esta noche. Para eso se encuentra un jurado especial. Alexis Benigris. Don Sergio Esquivel. Así es, un aplauso. Joe Espinosa. Joe Espinosa. Ella es Giselle. Lo que yo veo en ella es que sí tiene demasiada proyección. Simplemente hay que limpiar o pulir algunos pasos. Ella es Alexandra. Muy padre, muy bien, te ves muy bien. Yo también te doy un perfilazo. La gente bien. Ella es Ileana. Hay ciertas partes de la coreografía que puede ser sweet, pero creo que te fuiste al extremo infantil. Yo te doy trompetito. Yo me permití no calificar en esta parte porque yo he estado trabajando con ellas. Y como se los dije en un principio, yo no voy a ser blandito. Pero entonces Ileana, que fue la que tuvo las bajas calificaciones, entonces ¿para qué está el jurado aquí? Señor. Entonces ¿para qué está el jurado? Yo he trabajado con ellas. Pero ok, te voy a dar el beneficio de la duda. Que se agregue Ileana. Que se agregue Ileana. Que se agregue aquí. Que se agregue Ileana. Y las menos calificadas son Ileana y Giselle. Sí. Lo justo es que las dos que están menos, las peor calificadas que son Giselle y Ileana, son las que deberían estar nominadas. Pero quedamos que iba a ser una. Pero si las dos están mal calificadas, la suma de la matemática es lo que da. Yo estoy de acuerdo en eso. Hay dos chicas que están tratando de salvarse, pero el público dirá por Twitter cuál de las dos está sentenciada. Ricky, Ricky, estoy con la primera participante. Así es, compi. Tengo aquí a Alondra Mier, que ya está pues lista, más que lista para aventar todo el perfil ahí en el escenario. Tengo aquí a Alondra Mier, que ya está listo, más que lista para aventar todo el perfil. Ella es Rubí González, en vivo. Maneja mucho talento. Perfil. Quería hacer un comentario, no sé si lo puedo decir, pero ahorita vi a Twitter, me están llegando comentarios de que estaba en un programa, en otro programa, y que era parte de, no sé, se llamaba como la, donde hay, no sé, pero artillería, algo así. Lo bueno que la gente me recuerda después de años, porque ya tengo como año y medio que no estoy. Y a Twitter los porcentajes se encuentran con un 25% apoyando a Ileana y con un 75% apoyando a Giselle. Ileana, usted está sentenciada y está listo. Gracias al público, gracias a toda la gente. Y esto fue En Busca del Poncho Valé. Jurado, muchas gracias.